muy buenas chicas y chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de destiny 2 así que sin más preámbulos comencemos a ver en este vídeo les traigo la aventura recuerdo de saiz mota que se obtiene al hablar con eris moore en la luna después de completar la campaña de me olvido el nombre ahora bastión de sombra y pues como ven ahí que dice nuestro primer paso es abrir la bóveda de núcleos usada pero para ello necesitamos completar este contrato semanal es pelogo es es peleó logo lunar al completar ese contrato obtenemos el fragmento de datos de corta fuerza entonces como dice el contrato pues tenemos que hacer los tres sectores perdidos de la luna y que vamos a eso entonces yo obviamente como siempre voy a estar hasta la entrada y cortaré la mitad de cada sector y así sucede para ahorrar el tiempo pues el primero está aquí adentro no hay comodidad cada uno entonces pues yo obviamente como siempre corto y regreso cuando lo termine entonces una vez completen el sector perdido bueno una vez maten el jefe de dicho sector perdido ya pueden abrir el cofre o sea que no tienen que esperar para terminar completamente el sector sino que abren el cofre y ya se acabaría pero si quieren abrir la puerta pues obviamente tienen que esperar que nos han dicho terminar de abrir de matar todos los enemigos entonces ahora vamos al siguiente sector perdido podemos hacer un viaje rápido para ahorrarnos tiempo viaje rápido a santuario y nos vamos para logística cada uno vamos a ver no se ven aquí adentro esta logística cada uno entonces yo igual que el anterior corto aquí y nos vemos al final entonces una vez limpian todo pues reclaman su cofre y ahí tendríamos el segundo no se nos falta cuarteles de tripulación pero para el que ha llegado hasta aquí les tengo una sorpresita y es que si escanean esto aquí les da un emblema en lo hay cartógrafo orbital ella que lo tenemos a poner y entonces ahora continuamos para el segundo sector a 80 aquí hay uno o sea esto pero hay que darle un plato de arroz creo que es eso es para un logro voy a ver si más adelante lo traigo que es el logro entonces salimos y por aquí mismo por la izquierda ponemos este camino todo está perdido o sea aquí al fondo entrando por ahí es que está el sector que nos falta que es cuanto a la tripulación que es el lugar todo puede conseguir que todos Entonces como los anteriores Voy a avanzar y nos vemos entonces al final de Al final del sector Y al tercer cofre Podemos completar el contrato Entonces una vez completemos el contrato Tenemos el fragmento Entonces ahora podemos ir a la revelación K1 Para ello viajamos aquí a Bahía del Dolor Y es este sector del que está por aquí Pues entrando por este hueco Aquí está el sector perdido ¡Suscríbete al canal! Entonces ya una vez terminen de eliminar todo el enemigo en el sector perdido Pues obviamente reclaman su cofre Si quieren Y ahora vamos a entrar para allá Déjame coger esto Entonces aquí adentro Obviamente vamos a utilizar El fragmento Lo tuvimos con el contrato Para poder entrar aquí Entonces nuestro siguiente paso Encuentra pedazo de collar de Sai Mota Al derrotar pesadillas en la luna Con habilidades de arco Para eso vamos a utilizar Para eso vamos a utilizar la subclase de arco Y pues esto es para lo que les dije Que es como un logro Eso lo vamos a dejar para después Entonces podríamos salir fácilmente de aquí Bueno, sí vamos a salir Vamos a tener que viajar Porque salimos Y estamos ahí mismo Bueno, aunque no había nadie Mejor creo que mejor viajar Aunque estemos aquí mismo es mejor viajar A ver si nos cae En una sesión donde haya más gente Porque de lo contrario vamos a curar mucho Y pues no, no hay gente ¡No hay gente ahí! ¡Adelante! ¡Suscríbete! 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 Ahi queremos entonces lo que nos hace falta Ahora regresamos con Eris Mode Entonces vamos a tener que entrar por el portal ¡Por favor! ¡Déjame sola! ¡Déjame sola! No, no, espera No me vayas Yo... Te necesito Erizi, encontramos algo que pensamos habría ser tuyo Es el collar de Sai Reconocería su estilo de cualquier lado Es quien me enseñó como usar un cuchillo para tallar cuentas Quizá tallar cuentas otra vez Gracias Cuando se unió a la escuadra Sai solo pidió una cosa Ser vengada No... No... Fui capaz de hacer eso por ella Pero... Ayudé a otra guardiana a acabar con Omnigo Creo que Sai La verdadera Sai No este fantasma Estuvo en paz Sai hablaba poco Excepto al brindar Entonces... Nadie podía callarla Y pues obviamente recogemos nuestra recompensa Y ahí se concluye... La aventura Y obviamente salió otra aventura pero esa es... Más adelante Así que nada Yo lo dejo aquí Nos vemos en un próximo episodio Si te gusta mi contenido Suscríbete y dale al botón de like Y así me ayudaría un montón Y no olvides activar la campanita Para que no te pierdas los futuros videos Pero, a verlo Te agradezco ¡Un saludo! ¡Usted tiene un buenาย, están los más! US$ y Adel